¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Vale. ¿Cuál te vas a encargar tú? No ha dicho nada. Vale. Bueno, vamos a ver. Yo voy a encargar de este de aquí. Vale. Bueno, yo el que está más lejos. Perfecto. Muy bien. Hay más de camino. Ocultaos. ¿Más de camino? ¿Dónde? Ahí. A ver si alguno es capaz de decir... ¿Eh? A ver si alguno es capaz de decir que lo que han dicho ahí los mongoles. Vale. Vale. Mata a uno de los mongoles. Este mismo. Una flecha. Una muerte. Abatiste al último con el tiro del halcón revoloteador, sensei. ¿Viste eso? También cambiaste tu postura. He bajado en la mano derecha para que al soltar... Mmm. Qué interesante. Vale. Allí parece que hay más mongoles, ¿no? Sí. Vamos a ir así, despacito. A ver qué pasa. Nadie dijo que sería sencillo. Si iniciamos un combate aquí, eso alertará a tus arqueros. Atacarán antes de que lleguemos. Hemos de evitarlo. ¿Qué opinas, Sakai? Seguidme. No os quedéis atrás. Atravice la final. Sin que te vean los mongoles. A ver. Por allí no hay ninguno, ¿no? Venga, ahora. A ver si me da para meterme aquí las flores estas. Podría acabar con él, pero... Lo vamos a dejar. Cuidado. Ahí. Ahí no me ve. Uf. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Se ha bugueado, tío. He hecho una cosa rarísima, tío. Vale. No me ve. Perfecto. Ha hecho una cosa rarísima. Me había escondido yo ahí. Como reinició la posición. Vale. 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 A ese deberíamos acabar con él. A ver. Pero ¿quién me está viendo, macho? ¿Es que hay uno ahí o qué? Venga. A este le voy a quitar del medio. Eso. Más fácil. Vale. Guardias. Allí. Vale. Estos dos tengo que evitarlos. Puedo ir por ahí. Mis arqueros. En cuanto ataquemos, se retirarán al poblado. Lo usarán como defensa. Morirán inocentes. ¿Ves los barriles de sus caretas? Me pondré detrás. Una flecha incendiaria y... Una vez que dispares, los tendrás encima. Pero desde los árboles... Podría fallar. He de acercarme. Quiero enmendar el mal que he causado. Ve. Confías en ella. Confío en su deseo de venganza. Así es como siempre iba un paso por delante, pues. ¿La entrenasteis bien, Sensei? Lo sé. Prepárate. ¡Ahora! 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 A ver... Es que está fijándose blanco y quiero que fija al arquero. ¡Coño! ¿Ya está? ¿Dónde? Aquí. Perfecto. Vamos. A ver... Bomba de humo... No tengo. ¿Y no me vais a dejar ninguna? Ninguna. Ninguna. Ninguna bomba de humo. Me van a dejar estos golfos. A ver. Por aquí. Si hubiera algo. Solo me dejan kunais. Qué espabilazo. Vale. Venga. Bueno, pues esto está despejado. Vamos con el Sensei. Y Shikawa. A ver qué nos cuenta. No está mal, Sakai. ¿Y Tomoe? No lo sé. ¿Resultó herida? ¡TOMOE! Tomoe. Casi al final de la batalla. La vi por esa arcada de ahí. Lleva directa a la Kala Umugi. Si los mongoles se retiraron hacia allí... Tal vez los persiguiese. Tomoe sabe que matar a sus arqueros no espiará sus crímenes. Pero obtuvo su venganza. ¿No consiguió más? Luchó a nuestro lado. Significará algo cuando derrotemos al enemigo. Olvida a los mongoles. ¿Qué quiere de la Kala Umugi? Aquí no hay más que ladrones, sicarios y... Maldita sea. Contrabandistas. Necesita un barco para salir de la isla. ¡Gentes! Sí, mi señor. ¿Ha pasado una mujer corriendo por aquí? Una guerrera. Iba hacia la playa. Hacia la playa. ¿Dónde está Isikawa? Vamos. Venga. Esta hora se quiere pirar y largarse. Sabe que no se la va a perdonar. Jeje. Qué pajara la tomo. Espera. Sensei Isikawa, nos juzgamos con dureza. Más el Buda dice que nuestros mayores enemigos pueden ser nuestros mejores maestros. Agradezco vuestras lecciones y la oportunidad de luchar a vuestro lado una última vez. Fui vuestra alumna. Fui vuestra alumna. Me hubiera convertido en vuestra hija. Pero ya dejé atrás el camino del arco. ¿Qué está por delante? Soy como una flecha disparada. ¿Quién sabe dónde me llevará el viento? Se acabó. Tal vez acabe llegando a Kyoto. Si fuera otra persona, diría que eso es imposible. Hay una guerra que acabar. Un hogar que reconstruir. No tengo más lecciones que dar en esta vida. Excepto una. Prométeme que no repetirás mis errores. Lo prometo, Sensei. Vale, hemos conseguido un Talimán de precisión. Que juraría que de estos ya tenía alguno. Tenía uno ya. Que aumenta moderadamente el daño de las flechas. Y además lo llevo equipado. Si no recuerdo mal, sí. Por el momento así nos quedamos. Muy bien, pues hemos conseguido Seda. Que nos viene muy bien para hacer mejoras. Y la máscara de Tomó es rota. Otrora fue una enemiga, pero ya no. A ver. Queda un poco raro, ¿a que sí? Vamos a dejarle con la suya. Tiburón de medianoche. Tiburón de medianoche. Un tinte para un arco mediano. Vale. Para el arco largo. Pues así lo vamos a dejar. En azul. No te pongas sentimental. Muy bien. ¿A otro territorio? Sí, efectivamente. Al territorio. Estoy en el segundo, ¿no? Sí. Pues aquí tenemos. Al tal de obsequios. Al tal de obsequios. ¿Qué os parece si empezamos este conjunto de misiones de Juna? Que son cuatro. A ver qué nos cuenta. Vale. Para ir hasta allí. Como esto ya está todo explorado. Lo mejor es un viaje rápido hasta este fuerte. Bueno. Pues ya nos hemos despedido de Tomóe. Adiós, Tomóe. Por cierto, voy a titular este capítulo. Adiós, Tomóe. Y ahora vamos con Juna. Vale. Llamamos al caballo. Vale. Tenemos ya el objetivo seleccionado. Pues venga. Voy a buscar a Juna cerca de la frontera con Ozuna. ¡Ay, va! Cacharrazo. No pasa nada, ¿eh? Aquí el caballo es inmortal, chicos. Bueno. Salvo el que teníamos. Vale. Voy a ver si puedo pasar por ahí con el caballo. Me parece que cubre menos, ¿no? ¿O no? No puedo, ¿no? Tengo que nadar y luego llamarle. Cosa rana, pero bueno. El caballo no puede pasar, pero si yo llego hasta aquí y le llamo, el caballo aparece aquí por arte de magia. Ahí lo veis. Cosas curiosas que pasan en el mundo de los videojuegos. Venga. Estamos a... 100 metros. Por aquí debería estar Juna. A ver, Juna, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí, ahí. Un campo de campamento. Y ahí está Juna, ¿no? Juna. ¿Qué pasa? ¿Estás lejos de Yogaku? No podía ignorarlo. ¿Quién ha sido? Un caudillo mongol. Aldan. He oído historias procedentes de Otsuna. Aterroriza a todo el mundo. Roba comida y medicinas. Extermina familias. Si alguien le planta cara o intenta huir. Los masacran. Como animales. Una vieja amiga regenta la posada del camino. No puedo abandonarla. La encontraremos. Y ejecutaremos a ese caudillo. Vale, sigamos Juna. ¿Quién es Tomica? A ver. Sondeemos la posada. Desde aquí veremos mejor. Si hay un grupo de mongoles aquí. Ese hombre puede hablarnos sobre el interior. Hablemos con él antes de que vuelvan. ¿Eh? ¿Qué era eso? A ver, a ver. ¿Solo hablar? Tranquilo. ¿Lo has visto? ¡Guardias, ayuda! ¡Problemas! ¡Prepárate! Este es tonto. Ya, pegame un flechazo. Venga. Uno fuera. Otro fuera. Otro fuera. Venga, campeón. ¿Qué pasa? ¿Te has asustado del fantasma? ¡Nichi! ¡Nichi, ¿dónde estás? Está arriba. Debe ser esa, ¿no? ¿Esta es Ichi? Vale. Ella sube, yo abajo. Genial. A ver. ¿Habla? ¿No habla? Está medio olela, ¿eh? Está medio olela. A ver. ¿Yuna? Ichi, ¿estás viva? ¿Qué haces aquí? ¿Salvarte? Tú me mataste, Yuna. Mantenía a los invasores borrachos y distraídos. Cuando Altan se entere de esto. De lo que has hecho. Trabajabas con los mongoles para sobrevivir. Debiste combatirlos. Y tú haber huido. Como haces siempre. Arriesgó su vida para salvarte. Haceos un favor, mi señor. Haceos un favor, mi señor. Alejaos de esa mujer. Ichi, podemos protegerte de Altan. Solo dime dónde encontrarlo. Nadie sabe dónde está. Ni siquiera sus hombres. Pero si queréis llamar su atención. Dime. Id por sus valiosos aliados. Los esclavistas japoneses a sus órdenes. Aplicadles un castigo ejemplar. Y Altan aparecerá. ¿Quiénes son ellos? Preguntadle a Yuna. Lo sabrá. No sé qué ocurrió entre vosotras en el pasado. Pero ella solo quiere ayudar. Yuna tuvo su ocasión. Vale. Vamos a recoger cositas por aquí. Hay provisiones. Mira. Aquí tenemos cadillón y bambú. Habrá más cositas dentro, seguro. A ver. Venga, métete por ahí. A ver. Hay algo interesante para coger aquí. Nada, ¿no? Joder. Con el buen día que se ha quedado. Y tormenta. La leche. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo por aquí. A ver. Provisiones. Nada por ahí. Flechas. Provisiones. Lo que se ha pasado. Lino por aquí. Que también nos viene bien para creación de objetos. Ya está. Vale. Pues vámonos. Vamos a venir. A ver, Shuna. ¿Quién es el esclavista ese? No lo suficiente. Si queremos sacar a Altan de su escondite, llamaremos su atención. El fantasma puede hacer eso. ¿Dónde empezamos? Lastimando a sus aliados, esclavistas japoneses. Los hermanos Mamushi. Ichi dijo que los conocías. Seguro que sí. Esos canallas tienen una granja por el río. Cuando estés lista, reunámonos allí. Lo haremos juntos. Muy bien. Gracias, Jin. A ver, la siguiente misión de Juna está aquí. Vale, muy cerca. Pues venga, la vamos a hacer. A ver, hoy vamos a dedicar el capítulo a hacer las misiones de Juna. Unos cortitas. A ver. A ver, las mejoras. La armadura clan samurai. La última mejora. Vale. Y tenemos para vestimenta Ronin, para Kensei y para armadura fantasma. Esta. Le voy a aplicar esta mejora. Ahora vamos a algún sitio. A ver un herrero. Un herrero, mejor dicho. A ver. Aquí. Aquí. Aquí está Juna. Viniste. Parece una fortaleza Los hermanos Mamushi no quieren que nadie vea lo que ocurre tras esos muros Es un campo de esclavos Estuviste dentro Taka y yo somos los únicos que escapamos ¿Cuándo te recluyeron aquí? Hace una vida Taka y yo aún éramos niños ¿Recuerdas cómo fue? Cada momento Las palizas de Kichizo El mal aliento de Manzo Y las sucias manos de Taizo Si matamos a los hermanos Enviaremos un mensaje a su líder Altan aparecerá Venga, sigamos a Yuna Joder, como tienen aquí ¿Qué es esto? Un aviso Para cualquiera que piense en escapar Los hermanos Mamushi eran crueles Pero no de esta forma Altan saca lo mejor de cada uno Jin No No puedo Yo No puedo volver allí Ni falta que hace Quédate aquí Yo culminaré tu venganza Haz que sufran, Jin Por Taka Por cada cicatriz que nos infligieron Por cada cabeza que cercenaron a los fatigados Que lo único que pedían era más agua Haz que sufran por mí Puedo retribuir su crueldad Con sus cabezas Os quedaríais corto Después de lo que les ha hecho Altan Les daré muerte mientras duermen Sin que me vean Altan aprenderá que nadie escapa la ira del fantasma No podrán pegar ojo durante una semana Hazlo Jin Si algo sale mal ahí No dejes que te cojan vivo Vale Cuélate en la granja y mata a los hermanos Muy bien Evita ser visto No mates a los guardias Vamos primero a ver Tengo que hacerme una idea De cómo es la granja esta Vaya A ver Me tendrá que indicar de alguna manera Quienes son los hermanos esos Puedo subir por aquí Espérate Ya lo ves A ver Quienes son los hermanos esos Estarán en alguna tienda o algo Claro es que si no No sé cómo identificarlos Porque aquí dentro A ver No es muy grande Como no sean aquellos de allí Que tienen toda la pinta Que son aquellos de allí Ese de allí Que tiene una amadura Seguro que ese es uno de ellos Y el otro Ni idea Vale Tengo que distraer a ese de ahí Vamos a tirar de Esto Carillón de viento Me interesa A ver ¿Dónde te vas a colocar Campeón? Vale Ya no necesito Gastar un carillón de viento Vale Ese le tengo que quitar De ahí Como sea Manzo A ver si es que ese A ver Manzo Ese es uno de ellos Vale Ese que está hablando Vale Ahora Vale Vale Tenga que ha venido Guardia a tocar las narices A ver A ver si lo puedo distraer Ahí Mierda Me ha visto Tío Me ha visto Y al verme Pues se jode la misión Claro Porque hay que hacerlo De forma sigilosa A ver Por poder matarlo Puedo matarlo Desde lejos ¿Vale? Pero es que el problema Es que no puedo matar A los guardias A ver ¿Dónde me ha dejado? Ah vale Ahí está el cadáver Puedo cogerlo ahora Tranquilamente ¿No? Cabeza de traidor Jejeje Venga Retrocede Vale O sea que son Las Ece La especie de capataces Estas ¿No? Vale Me lo tiene que marcar En otro color Y no debe estar trabajando Está dando órdenes Vale Vamos por aquí A ver Ahí tenemos un guardia A ese si le puedo distraer Vete para allá Vale Ay Vale Ya sé lo que ha pasado No me había acordado Que en los carillones He puesto veneno Y entonces Cuando van a investigar Los carillones Los guardias Cogen el carillón Y se envenenan Tengo que desaltar Espera Tengo que quitarme eso Claro Claro No me acordaba de eso Este El de la muerte venenosa Vale Pues A ver que me pongo Dos cunas y más A ver ¿Cuál me pongo? Este Vale A ver si por aquí puedo tirar Vale Vale Esos son guardias Tiene que haber dos más Se las tiene que oír A ver Que me estoy yendo Vale vale Allí está el otro Baja por ahí Esperemos que no le dé Por entrar al guardia Vale Esta mosca Ahí se va Vale Vamos a coger la cabecita Del colega Eso es Vale falta uno Que seguramente Este En la Solo queda uno Este en la tienda primera Que hemos visto Mira Podemos Vamos a salir por aquí La primera La primera A ver La primera Quieto 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 Creo que hay Joder Tiene que estar El que queda tiene que estar Vale Vale Este es Mereces algo peor Ahora tu cabeza El último Ahora volveré con Juna Sin que me vean No me mates Por favor No se lo diré A ver ¿Por dónde puedo salir? Ya lo he cubierto Me ocuparé de los captores Vale se va Vale la puerta principal Por aquí Vale se da la vuelta Justo Vámonos Vámonos Sí Sí que está hecho No encadenarán a más Dime que sufrieron No tanto como merecían Pero toda Juna Conocerá que ocurrió Todas las atrocidades Que cometieron Por años Lo sabía Pero nunca hice nada Aún estás a tiempo Es hora de enviarle Un mensaje Uno sangriento Y cubierto de moscas Hagamos salir a los mongoles Enviemos el mensaje Yo quiero verlo Nos ocultaremos En la hierba Llamaré su atención Míralos Corren como perros asustados Altan sabrá de esto Pero no bastará Todos los esclavos Provenían de un hombre El Lobo Negro Lo perseguiremos pues Y enterraremos A otro de los amigos De Altan Buscaré al Lobo Negro Por la costa Por donde solía cazar Allí estaré Vale Talimán de la vista oculta Que los amigos tardarán un 40% menos En dejarte en paz Bueno No me he pensado Vale A ver Donde nos lleva El Lobo Negro El caudillo El caudillo mongol Altan se esconde en algún lugar De la prefectura de Osuna Hemos de obligarlo A mostrarse Eliminando a su oleado La región conocida como Lobo Negro Me reuniré con Yuna En la costa Entonces acabaremos Con ese Lobo Negro Y lo forzaremos a salir Buena idea Yuna me dice Ah mira Está muy cerquita Vale Pues perfecto A ver si vamos a nuestro caballo Vamos a reunirnos con Yuna Y vamos a por el tal El Lobo Negro Y ya con esa La última misión Imagino está la tercera La cuarta Será ya enfrentarnos Al tal Altan A ver Por aquí Por aquí A ver Bajemos Mira ahí hay un sendero Por ahí Dio esta ayuda Ah no Esos son cuatro pintagonas Venga me lo voy a cargar Y así relleno un poco No No Nada más Solo del Andor Nada más Pues vaya Si lo sé No me complico la vida Por cierto De flechas Como vamos Vale Tenían un prisionero Vamos a liberarle Toma campeón Pronto serás libre Masacraron a toda mi familia Mi señor Te doy el pésame ¿Dónde ocurrió? En el cruce Nos paran a todos Si no damos el callo Como esclavos Nos apiolan Voy a llorar Voy a llorar a tu familia De los mongoles Me ocupo yo Vale Una nueva ubicación Que es el último campamento Que me faltaba ¿Puede ser? Si El último campamento Que me faltaba Para liberar todo el territorio Lo tengo que hacer también Pero vamos a hacer ahora La misión Vamos para el próximo Me ha venido genial Encontrarme con la patrulla Si he descubierto Ya el último De los campamentos Yuna Tienes que estar por aquí ¿Qué ocurre? Un juguete Manchado de sangre ¿Crees que el lobo negro Esclaviza niños? Si Y luego los vende A los hermanos Mamushi ¿Dónde está? Por este camino Lleno de guardias mongoles Pues morirán con él Necesito ser la que mate Al lobo negro Tuve la oportunidad Hace mucho tiempo Pero No pude Puedo ayudarte Atacaremos de frente Que sepa que venimos Haremos que se sienta indefenso Paralizado Lo hará Cuando hayamos acabado Al tan sentirá lo mismo Por aquí A ver Todo interesa en saber Quien es el tal El lobo negro ese Un mongol Si nos ve Avisará a los demás Déjamelo Hola El campamento está pasando los árboles En la costa Vamos A ver Conoces bien este lugar Taka y yo Vinimos tras dejar Yarikawa Pensé que era un Recupio Me quedo No No voy a buscar Un enfrentamiento Voy a buscar Sigilo O bueno Espérate Derrota a los mongoles Simplemente Me buscabais Venid para acá chavales Me aliara palos con todos No veo nada Es que no veo nada Tío La puñetera cara Cámara ¿Dónde es así? Venga Quedas tú solo Campeón A ver Venga Joder La que me está liando Ese Con la lancita De las ríces Ahí Coño No veo al lobo negro Artefatos mongoles Vale Hablemos con Yuna El cobarde habrá huido No puede irse Espera La nave mongola Puede que esté dentro Vale Espérate Antes de coger la barca Para acceder a la nave Voy a A ver Que hay aquí dentro Está vacío No hay prisioneros ¿No? Por lo que veo A ver por aquí Cuero Carillon Un montón Un montón de provisiones Eso viene muy bien Mira Lino También Usemos el bote De remos Rápido Ya está todo florado Subamos ¿Dónde está? Los gritos mongoles Le harán salir ¿Qué crees? Vale A ver A ver A ver A ver Quieto Toma No sé No sé qué creéis Que hice Pero Altan Me obligó Esclavizas a niños No Yo Llevas 20 años Haciéndolo Nos hiciste prisioneros A Taka y a mí Nos vendiste a los Mamusi Como esclavos Taka Era mi favorito Pero por como lo recuerdo Tú me lo trajiste a mí No lo sabía Yuna Es tuyo ¿Te encuentras bien? Salgamos de aquí Quemémoslo Altan Lo verá Y sabrá que vamos Tendrá que actuar Jin Lo que dijo el lobo negro Era verdad ¿Qué quieres decir? Lo conocí cuando vinimos a Otsuna Me ofreció comida Y una cama para dormir Le pregunté si podía llevar a Taka No se emborrachó Y luego Taka no lo recuerdo Pero yo sé Estaba paralizada Podría haberlo matado Salvar a Taka Pero tenía miedo No es culpa, Doya Gracias a ti No volverá a hacerlo nunca más Necesito tiempo Volveré a la posada Nos veremos allí Vale Un mensaje escrito en sangre La última misión de Yuna Enfrentar al lobo negro Fue doloroso para Yuna Regresó a la posada Para reagruparnos allí Me uniré a ella Para meditar Nuestro siguiente paso Muy bien A ver ¿Dónde está? Aquí Vale Bueno pues Nosotros nos vamos a dirigir Al campamento Para terminar De descubrirlo Y ya dejamos La última misión de Yuna Para el próximo capítulo Así que Vamos para allá ¿Eh? ¿Hay mongoles aquí? ¿Dónde? Anda Si ¿De dónde demonios Ha salido este tío? Venga Ven aquí campeón Muy bien Toma campeón Empecé a partir Y ahora tú Ven acá Fuera Vale ¿Alguno más? Vale Bomba de pólvora Por aquí Antes no he mirado No sé si vea cosita Mira Provisiones Y esta tienda tampoco La he visto antes Mejor hay algo dentro Vamos A ver Hierro Eso no viene bien Ahí no había nada Venga Toma campeón La llevas Venga Vale Queda algo A ver Venimos alrededor Nada ¿no? Muy bien Llamamos ahora al caballo Y vamos A por el campamento Que nos falta Para completar Este territorio Y liberarlo Que me quedaba uno Que no sabía muy bien Dónde estaba Mira Ya lo he encontrado Campamento de la linde forestal 200 metros Mira Ahí hay un santuario También Eso lo cogeremos luego Allí Donde está el lomo Hay una patrulla Hay una patrulla mongol Necesito determinación Así que Toma campeón Tiro de muñeca Eso es Ahora Ya tenemos determinación al máximo Mira Tengo que rematar a todos Ya O sea que esto es el campamento Pues este no lo voy a hacer De forma seguidosa Sino A lo torrero A ver Primero ¿Cuántos hay? Son cuatro monos Venga Vamos a tirar Kunai Porque tengo un montón Toma Toma A ver Allí Allí está el grupito Mirad lo que voy a hacer Arco largo Flecha explosiva Cañonazo Eso es Venga A ti Toma Vamos Venga 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 Vení todo Toma Aquí no hay parte Esa feo Así lo garantizo Ahí va Bueno Esto me la da por superado ya Porque estos se han acojonado directamente Y cuando ya matas a todos los que te van a atacar por así decirlo Te lo da por superado Vale A ver que tengo por aquí Estos guardias ahora mismo no tienen nada que hacer contra mí Los guardias del tercer territorio son mucho más jodidos y tal Pero estos son muy sencillos A ver Provisiono al máximo Ahí hay cositas para coger Hierro Provisiones Vale Bomba de pólvora al máximo Pues ya está todo ¿no? Yo creo que ya no hay nada más por coger A ver el mapa Vale Me ha revelado unas cuantas ubicaciones Dos aquí Otra aquí Y un santuario Vale Voy a coger algo brillaba por aquí Eso Vamos a hacer un santuario Que yo no sé si he hecho alguno En la cámara No recuerdo haber hecho alguno Y así lo veis El santuario lo único que va a hacer es alcanzar el lugar Se puede decir que es una especie de medio puzzle Porque tienes que ver por donde tienes que continuar para avanzar y demás A ver Ahí está el santuario Vale La clave está en llegar hasta arriba del todo Y realizar El correspondiente rezo Vale Y bueno Pues tienes que investigar un poquito el entorno Para saber como poder hacer A ver A ver A ver Parece que por ahí puedo entrar ¿No? A ver Provisiones Pasar por aquí A ver Y ahora por donde Porque es posible que haya algún sitio donde nos tengamos que enganchar A ver Miremos bien Por ahí no puedo avanzar Ah Arrastrarse por debajo A ver Dónde nos lleva esto Lógicamente hay algunos que son muy fáciles Que solamente es ascender Y no salirte de la ruta Pero ya digo En otros son una especie de puzzle Porque no sabes muy bien Cómo tienes que hacer para avanzar Y te toca dar vueltas Investigando Mirando A ver si me puedo enganchar allí Puedo saltar por acá ¿Sabes? Está curioso esto de los santuarios Pero vamos Ya prácticamente hemos llegado Yo creo A ver Cruzamos por el puente A ver ¿Cómo avanzo ahora? El puente está derruido Con lo cual por aquí no puedo continuar Allí hay para engancharme Y ahí también Venga Saltemos Vale Ahora Perfecto Esta misión de los santuarios La verdad que le aportan un poco Un poco más de plataforma Al juego Para así decirlo ¿No? Exploración También Por aquí Vale Ese es el santuario Nos queda el paso final Y el paso final es Me subo aquí Y desde aquí Me tengo que poder Agarrar ahí Y ahí saltar Y agarrarme ¡Uf! A ver Por aquí Volveamos La vuelta que hay que dar Porque está el puente de ruido Vale Vale Pasamos por la cuerda Creo que ya estaremos cerca Sí, ya hemos llegado Este es el santuario Este es el santuario Bueno Bueno, la recompensa por encontrar los santuarios Es que nos dan algunos talismanes nuevos Vale Y bueno Nos deben dar algún elemento clave Para el tema de las amaduras Como la madera de cera Como nos han dado ahora Bueno chicos Pues sí, mira Hay una opción además Para descender rápidamente Vale Sin que tengas que estar repitiendo Otra vez todo el camino de vuelta Y te deja justo abajo Y yo ya me voy a despedir Dejamos aquí el capítulo Vamos a dejar una vista bonita Aquí que se vea Así la montaña de fondo y demás Y por mi parte nada más Mándaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho